Pues claro, ¿qué es lo que se está llevando a cabo aquí, Primita? Este, al perdón. Un perdón de la familia Silva Vargas. Silva Alonso. Y en casa de, ¿cómo se me dice tu mamá? Cecilia. No, 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 no. Salvador. En casa de Cecilia. Vamos a llegar al perdón. al gran perdón como ya es toda una costumbre, tradición y a ti como familiar te dijeron vente a cocinar temprano si, así nos acompañamos con mis primas nunca nos dejamos con mis primas con mis primos es como el dicho pues verdad, ojo por ojo, diente por diente si es cierto a mi también si me acompañan mucha gente por eso vengo a acompañar a mis primas a ver hija si quieres mandarle un saludo a tus papás si, quiero mandar un saludo a mi mamá que se encuentra en Morestan, que sí Cecilia Ramos Santiago y también a mi papá Salvador Rodríguez a mis hermanitos Ascensión José Rodríguez Jasmine Rodríguez y Araceli Ana Rodríguez Ramos que los quiero mucho y aquí estamos haciendo y vamos a festejar gracias que más prima nada más prima, de tomar un poquito para tener valor no, pero es que ya no te voy a grabar y así tomada porque que tal si haces la menor todo pues sale ahí verdad te echas una maroma y ahí ya como que no ya no marcha bien la situación sinceramente Dios se va a hacer todo bien todo bien todo se hace bien vamos a tomar tranquilo y todo pues bien claro, festejar de la buena venida que le están dando a esta muchacha tan bonita de la familia Ramos Santiago y familia Rodríguez por parte de su papá bueno, órale pues a ver primita ¿qué es lo que se está celebrando aquí? te voy a ir pues allí en el perdón en el perdón de la muchacha, ¿verdad? y este, quiero mandar un saludo para mi esposo Juan Silva que se encuentra en Salinas, California y para mi compadre ¿cómo se llama? ¿hija de tu papá? Salvador Rodríguez y para mi comadre Cecilia Ramos y para sus hermanas y sus hermanos es todo bueno, dale pues prima por aquí vamos a andar como quiera grabando los mejores momentos aquí en casa de la familia Silva Silva Alonso acá los jóvenes ya están listos para echarse una ¿verdad hijo? el novio el novio y el primo del novio míralo también ah, pues vamos a estar en la espera también de este muchacho un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 Digo bello es el mero macizo El mero macizo ¡El Simpson! ¡El Simpson! ¡Fenst лож! Si no te lo meto, no te lo faut ¡Tres! ¡Dale! ¡Dose… ¡Dose, tres! ¡Vamos! Los malos tienen, ya sabes. 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 Los malos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La otra familia participante Son los futuros padrinos Mi hijado Alberto Rodríguez ¿Cómo estás hijo? Muy contento ¿Estás contento por este momento que estás viviendo? Sí, claro Deseales pues algo Es que hay que divertirnos un rato ¿Verdad? Ahora le puedes ir Gracias Con madre Lo que es la costumbre van a bailar aquí en casa de los futuros padrinos Tu revelación Alberto Rodríguez y Carmelita Campos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.